En todos los corazones aquí en el Martialena, seguramente allí, en sus casas, la abuela perdiendo una abuela a San Espíritu, haciendo una promesa a la Virgen del Cerro, 45-37, no dan más los hinchas, ya tiene el potro de los sanos, a ser individuales, jugó por la peluchaga, centro y gol. ¡Y acá está el desahogo de todos los pueblos sabaches! ¡Y acá está el desahogo de todos los pueblos sabaches! Es que la hinchada es el tronco, como siempre este equipo, faltaba poco, ya se acaba, 184 días de sufrimiento, 1834 días de tristeza, 1834 días que se rompen con este grito de gol, un grito de alegría, los hinchas se vuelven locos por voz central, el Cuervo vuelve a una categoría acorde a central, recupera un lugar en el Federal, un campeonato, un campeonato que mejor le queda, un domingo que queda en la historia del club, en la tarde da más de 21 mil almas, en un solo espacio, arriba central, arriba, levantá tus alas, es hora de volver señores, gol de central, gana el Cuervo 1 a 0. ¡Y ahora están allí a los empujones! ¡Entra la policía, se puso caliente! ¡No hay que entrar en esta central! ¡No hay que entrar en esta! ¡Está volviendo el Cuervo! ¡Está volviendo central! ¡Está volviendo central! ¡Se puso caliente! ¡Central vuelve al torneo federal! ¡Canta su gente, alienta su gente! ¡El aplauso, el llanto! ¡Hoy en todo se están cantando! ¡Central vuelve al torneo federal! ¡Arriba central! ¡Es tiempo de disfrutar! ¡El gato Rodríguez está como loco! ¡Se va a terminar el juego! ¡Central va a acceder al torneo federal! ¡Mirá cómo llora la Perla Reyes! ¡Mirá cómo llora la Perla Reyes! ¡Hay gente que no aguanta paz aquí en la tribuna! ¡No aguanta el llanto! ¡Vuelve central norte al torneo federal! ¡Se va a terminar el juego! ¡1.834 días pasaron! ¡De aquel... ¡De aquel 3 de mayo del 2014! ¡Ahora no falta nada! ¡Se va a terminar el juego! ¡No! 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 Gracias.